El Ibiza, la verdad es que estamos de aniversario, en su 40 aniversario, y parece mentira que viendo el Ibiza del 84 hayan pasado ya 40 años con ese diseño, tan actual incluso hoy en día. Han cambiado mucho, afortunadamente, y la verdad es que estamos muy orgullosos de haber podido mantener nuestro modelo icono, nuestro modelo más importante de la historia, el set Ibiza, durante 40 años, con sus cinco generaciones y lo que le queda. Yo creo que el éxito del Ibiza empezó desde la primera generación, ya que inventó un poco el segmento, hizo crecer un poco este segmento. Es un coche muy grande para la categoría de coche que era en el 84 y después, en cada una de todas sus cinco generaciones, ha aportado novedades técnicas y de seguridad superiores a su segmento. Y eso ha sido, creo, el secreto de que dure y de lo que va a durar, además. Cada vez, cada generación ha buscado lo que realmente quería el público, en este caso tiene un público muy joven. Entonces, cada generación ha buscado un poco la calidad, el dinamismo, la conectividad y todo eso ha hecho posible que lleguemos a 40 años sin problemas. También tenemos que tener claro que, aunque los SUVs son los coches más demandados, el Ibiza es un icono, sobre todo para la gente joven. Es un coche que despierta la pasión por el Mediterráneo. La palabra Ibiza ya te provoca una sonrisa, la fiesta, el sol, el Mediterráneo, la gastronomía. En fin, hace que todo funcione y que el diseño es superactual y muy valorado, sobre todo para la gente joven. Estamos ubicados dentro de una de nuestras fábricas, donde empezó todo, aquí en la fábrica, en la planta de Barcelona, en Zona Franca. Y, por lo tanto, no podemos abrir al público de momento, así que lo único que podemos hacer, eso es verdad, hablemos una vez al año, un fin de semana, que es el penúltimo de octubre, en un evento que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, que se llama 48 Horas Open House Barcelona, donde se abren las puertas de ubicaciones habitualmente cerradas al público.